Un momento, por los puntos casi ideal, el de ustedes, esperar nada más que estudiantes caigan en algún momento para terminar ganando el torneo, porque falta realmente poco. Sí, falta muy poco, tenemos que tratar de nosotros ganar los tres que quedan y esperar que estudiantes pierdan un puntito, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que tenemos que ganar los tres partidos, no pensemos en estudiantes, tenemos que pensar en nosotros, ¿no? ¿Y cómo, dónde está el secreto de este equipo? ¿Cómo se preparó, cómo se armó este equipo que hoy está peleando el torneo? No sé si ustedes lo imaginaban, pero ¿cómo se armó este equipo? No, eso hay que pensar al Vichy, nosotros tenemos, el Vichy trajo los refuerzos, la verdad que los refuerzos que trajo sumaron un montón, Calderón, Domínguez, lo trajo también a Chico Sosa, y creo yo que están cumpliendo un montón, estamos raros de decir, aparte de que están cumpliendo un montón, son muy buenas personas, ¿no? Y suman mucho para el grupo también, ¿no? ¿Sentís que se puede abrir una nueva puerta una vez que arranque el nuevo ciclo pensando en otro mundial o pensando en tener cierta continuidad con el seleccionado? ¿Lo sentís como esa ilusión por el lado de los paraguayos? No, sí, yo creo que tengo chance, tengo que seguir de la misma manera yo demostrando, hasta que dé la lista creo yo que tengo chance de ir con Paraguay. ¿Todavía? Tengo una gran oportunidad y sí, sí, creo yo que tengo chance, todavía no he ido la lista, todavía no he ido la lista y tengo mucha esperanza, ¿no? No estoy allá, pero tampoco estoy afuera, tengo que seguir demostrando partido a partido y ponerlo de duda al Tata, ¿no? Nada más. ¿Y vos creés que estás luchando con quién en esa chance? No, yo estoy luchando para que se fije y crear dudas, nada más, y después el técnico sabrá con quién peleó.